Rodesia Gritwak número 159, Seter Islander Rojo 163, Labrador Retrieve 164, Chihuahua de Gato, 170 y Gato Italiano 173. ¿La reizas de la casa? ¿La reizas de la casa? Ah, vale, vale. ¿Preparados? Cachorros, Bosse 126, Kerry Bruteria 129, Tec el Cariche 137, Akita Inu 138, Seter Islander Rojo 141, Labrador Retrieve 142, El Palmeo Night Continental Papillón 153, DoñaGR. Ah... Ay que... Hay que decir al lado... ...que se recantar en России. Gracias. 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 Doña Carla Grafiano, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Balapagá, va a hacer entrega de los trofeos al Mejor Baby. Tercer clasificado de esta clase Baby, Setter Irlandés. Segundo clasificado, Rodesia Rindovan. Y Mejor Baby de este concurso, American Staffordshire Terrier. ¡ves01! ¡Vacement! ¡Vicipite, cath訟! ¡Viciosa, docena, Gracias.